Pupitre de carne, sin ojos, esqueletos que bailan en tu lengua porque eres una mentirosa. La escuela del mal, los cuchillos que se afilan, las víctimas que se permiten. Cuellos con flores, zapatos con clavos, elefantes extremadamente delgados, todo entra en mi casa, en un armario, bajo llave, me voy a dormir. Y al lado de mi lecho encuentro a una sirena que canta y seduce a mi vecino y lo va a buscar y se lo come y vuelve a mi cama y me vomita huesos. No, 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 no. Le tenía mucho miedo a la noche. Porque escondía cosas horribles, porquerías, tentáculos, ratones, monstruos, camas podridas con esqueletos. Le tenía miedo a la noche porque siempre me visitaban ellos, los que eran altos y muy pálidos. Los que tenían varios ojos, varios narices, que me insultaban, me increpaban, me escupían, me torturaban con palabras terribles. Le tenía miedo a la noche porque mi madre, que Dios la tenga la gloria, solía cantarme, abrazarme, me daba un pequeñísimo momento de luz que ya no lo tengo y lo extraño. Hoy desperté y me prometí no sangrar más. Me juré que el interior de mi cuerpo estaba vacío, que no había templo, que no había espacio para culto ni religión alguna. Solo, para la poesía, pero una poesía escueta, mínima, fugaz. Tres palomas, tres palomas sin cabeza, y cada una en sus patas obteniendo una palabra, caos, éxodo, poder. Y me fui a dormir y me perdí en los sueños y vi el árbol podrido de la vida y lo corté. ¡Gracias!